Tengo aspiraciones por las que busco ser querido No por letras vacías y sin sentido Monotonía día tras día Es que no veis en todo lo que os habéis convertido Sois máquinas todos iguales Sin una pizca de coherencia y sin ideales Conformista de lo que os pongan por delante Ya se ve de lejos que os da igual que os engañe Todos quieren estar dentro de esta movida Sin saber una mierda de la movida Todos quieren estar en lo más arriba Sin antes mirar a los que están arriba No sé si me explico Estoy viendo que todo esto está hecho añicos Y con los años va a peor Ver cómo se olvida esa generación del fútbol En el callejón me indigna Ver que llamen evolución a una música Que ni siquiera es la misma Lo negro es negro y lo blanco es blanco Tan simple como eso y yo seguís peleando Escribo de higos a brevas Pero cuando lo hago preparo varias letras Después solo una me grabo Las demás las dejo como prueba Pienso que ninguna merecen la pena Cero tecnología Un balón de papel de albar Era la mía Otras cosas no había A día de hoy Tables desde la guardería Esa infancia nunca la querría Yo provengo De una familia humilde En la cual El amor No se finge Nunca se pudo tener Grandes cosas Pero con las pocas que tenemos Somos muy felices Y para acabar Pocos pueden entenderlo Yo con los años He entendido gran parte Subidas y bajadas Con la gente de la calle Los que nunca han fallado Han sido mis padres